La socióloga e historiadora Silvia Rivera Cusicanqui disertó en la Uncuyo. En realidad es un curso que organizamos desde la Secretaría de Investigación y Postgrado de la Facultad de Educación con la doctora Silvia Rivera Cusicanqui. El título del curso es Moralidad, Miradas y Memorias del Cuerpo. Es un curso que surge desde el área de postgrado, pero es un curso abierto a toda la comunidad, destinado a docentes, egresados, estudiantes, con el fin de difundir el pensamiento de Silvia Rivera. Este año inauguramos un doctorado en la facultad, que es el primer doctorado de la facultad, que el título con el que quedó el doctorado es el Doctorado de Educación en la Diversidad. Diversidad que abarca sin duda múltiples cosas, pero la diversidad cultural es uno de los puntos importantes y creemos que Silvia Rivera Cusicanqui es una intelectual súper importante para pensar las problemáticas de la diversidad y de la cultura en América Latina. Más noticias en www.unidiversidad.com.ar